Sigo hablar sin lengua y no tengo amor Soy metal que resuena, vengo a ser sin valor Permanece la fe, la esperanza, el amor Pero debes tener el mayor de los tres El amor siempre es, todo se acabará Pero este permanecerá El amor es sufrido, no se irrita, es veneno Nunca busca lo suyo, soy excelso camino Permanece la fe, la esperanza, el amor Pero debes tener el mayor de los tres El amor siempre es, todo se acabará Pero este permanecerá Y ahora permanecerá la fe, la esperanza, el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Sigue pues este amor, nunca dejes de amar Lograrás hacia Dios con tu vida agradar Permanece la fe, la esperanza, el amor Pero debes tener el mayor de los tres El amor siempre es, todo se acabará Pero este permanecerá El amor siempre es, todo se acabará ¡Gracias!